¿Qué es la marcha de la dignidad? Que nos digan desde el poder mediático y económico que cada vez hay menos, pero nosotros pensamos que no es cierto, la gente tiene cada vez más problemas, el trabajo sigue siendo precario, con lo cual los que dependemos de un salario, si no tenemos ese trabajo, pues nos vemos al final en la calle, si no nos ayudan nuestros familiares o los pensionistas que están manteniendo a la familia, etc. Bueno, pues la charla iba a ser sobre el tema de estos desahucios y también íbamos a hacer una breve presentación de lo que va a ser la jornada de lucha del 22M, en el cual tenemos convocada una concentración, el propio 22M, aquí en la plaza de San Francisco en Linares, a las 12 de la mañana, contra la ley Mordaza, que bueno, el lema es contra la ley Mordaza, pero que hay 18 millones de cosas por las cuales podemos protestar, aparte de la ley Mordaza. Luego por la tarde vamos a secundar la manifestación, vamos a asistir a la manifestación que se ha convocado unitariamente en Jaén, por la marcha de la dignidad de Jaén, que sale a las 19 horas de la Universidad de Jaén y acabará en la plaza de las batallas. Y ahí vamos a seguir reivindicando el lema histórico de las marchas, que es pan, trabajo, techo y dignidad, para devolver a la clase trabajadora, a la ciudadanía en general, la dignidad que nos falta, porque no la están robando, están robando la dignidad, la casa, la cartera y la vida. Entonces vamos a estar contra eso, vamos a decir que estamos ya hartos y vamos a protestar contra todo este sistema de cosas, el sistema corrupto que nos ahoga, nos exprime, nos esclaviza.